Carmen Horta Rosado ¿Cómo se llama ese señor? Don José Horta, Carlos ¿Cuántos años tiene? 86 86 años ¿Su papá tiene seguros, o sea? Sí ¿Desde cuántos años tiene? 60 años de pasación 60 años de pasación ¿Qué problemas tiene en el señor? ¿Se le engusana? Me dice que tiene gusano Sí, lo que pasa es que me dice que no tiene circulación y hay que estarlo moviendo, estarlo viendo entonces lo llevamos al seguro que es todo esto que le mostré y desde eso hasta ahorita no nos lo han curado ¿Por qué no hay ambulancia? ¿Por qué no me lo pueden llevar? ¿Por qué no me lo vienen a buscar? ¿Por qué no viene una enfermera a curarlo? ¿Por qué ellos no pueden mandar a nadie que venga? Y le digo ¿Y qué están esperando con mi papá si le gusano y se me muera? Me dice que en sus heridas ya tiene Yo ahorita, ya sí, ya le empezó a salir ya que éramos con sus heridas grandotes ¿Y ustedes no lo han llevado con particular? ¿Nos médicos particulares? Pues ya cuando es que ya lo han curado ya lo habían visto pero como pues ya no tenemos pues también se gasta parece nada es un gasto también yo creo que ¿Por qué vamos a estar gastando? si él tiene seguro la obligación del seguro es atenderlo es atenderlo se gasta a veces de suspensión 1200 me gasté de suspensión con gatos, con guantes, con cocos que eso se supone que el seguro nos debe de ayudar de apoyar y todo ¿No les apoyen nada? Nada ¿La última vez que fue que le dieron? El 12 de junio ¿Ayer? ¿A el 8? No, sí, pero cuando tenía su cita en el seguro fue el 12 de junio que lo vinieron a buscar la ambulancia porque ya estaba programado porque lo iba a ver el doctor y le digo de esto que ya me lo curaron y todo le digo así de esto que ya me lo curaron ¿Cuándo me lo van a volver a curar? Ya no va a haber más curación porque no hay ambulancia no hay nada y entonces le digo no me lo van a curar ¿Qué están esperando? que mi papá sea gusano y todo pero eso no le había salido ya los gusanos no le había salido antes de agarre y me dijeron así que ya no hay ambulancia que no hay nada y que yo lo curé como Dios me dio a entender y me regalaron como tres paquetitos de gases para que yo lo curé como Dios me dio a entender ¿Él de qué trabajó? ¿Él? ¿O cómo fue su jurado? ¿Era empleado de Latinplay? Sí, era obrero ¿Era obrero? Sí, era obrero Ajá está pensionado de Latinplay y no es justo como le digo señorita si no es un perro no es un perro no es un animal que está tirado allá es un ser humano ya ha trabajado ya toda su vida yo el seguro bien que se lo están descontando y todo y ahora no es justo que no me lo atienda que no me lo vean eso no es justo yo soy lo que pido por favor y ahorita mira que ya ¿O quién? Señora usted también es 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 ¿Ustedes qué han visto del problema que tiene el señor? ¿qué les han dicho? ¿cómo lo ven? pues yo lo veo peor cada día que pasa peor porque no lo quieren atender en el seguro y cada día que pasa pues es más peor las heridas porque no lo no lo curen ni demás ni lo quieren curar ayer que lo internaron no lo curaron nada más suero le pusieron y terminaron el suero ya ya mero lo sacan del seguro que busquen una ambulancia y que se lo lleven porque ni la ambulancia se lo trajo y vieron los gusanos que tenían las heridas del señor no 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 lo vieron no lo valoraron nada más vieron que es una persona mayor y ya sí nada más le pusieron suero porque estaba deshidratado y acá tiene infección nada más le dieron para infección suero y ya eso es todo y ya se lo puede llevar que se lo lleven al doctor que se lo lleven con su doctor ¿qué condición está que no lo podemos usted que vive acá señor ¿qué? ¿cómo lo ven? ¿cuál es su opinión? ¿cuál es su nombre? José Abraham Horta Rosada ¿quiere que le toque? es mi padre ayer me tocó me hablaron las hermanas y las llamaron Bernardo este el relajo es como dice que ni siquiera le prestan atención por la curación supuestamente lo hubieron deshidratado le pusieron suero y hasta ahí que tenía calentura unas pastillitas y también es más apenas se terminó el suero estaba una exagresión ya apenas lo sacaban a la calle y la ambulancia no, no, no no, ahí vean cómo lo llevan imagínense si no eso no lo podemos traer ni en silla de juez ¿sí? y este y con esa pastillita nada más que nos dieron que hoy se lo llevamos al doctor a su doctor Juan Miguel ¿cómo lo vamos a llevar que no lo paga? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo trajeron? y lo bueno que mi cuñado viene en su carro y ahí en la parte de atrás con la misma sábana que hasta nos estaban peleando allá en el seguro que eso es de allá con eso lo volvamos cargar y lo metimos al carro y con lo mismo lo volvimos a traer a casa pero yo creo que esto no hubiera avanzado tanto si se le hubiera puesto atención y principalmente por ellos pues para eso están al fin de cuentas ellos me dijeron que pongan una demanda que vayan a pagar con los humanos porque no es justo lo que le están haciendo que no es justo que pongan una demanda que lo demandemos que hagamos escándalo que veamos qué hacemos qué están esperando que yo me aloque yo haga un doctor y yo le pegue yo le dé para que puedan atender a mi papá